Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden desvincular su cuenta de Steam del Social Club de Rockstar Games. Es realmente rápido y fácil y funcionará, ¿verdad? Y, básicamente, esta es probablemente la única forma de desvincular tu cuenta de Steam de Rockstar Social Club. Correcto, primero, por supuesto, lo que debe hacer aquí, debe ir a socialclub.rockstargames.com y luego iniciar sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho. Y luego debe presionar el ícono de su perfil que se encuentra en la esquina superior derecha aquí. Y luego tienes que ir a ayudar, ¿verdad? Y luego apoyo. Y una vez que haces eso, aparece una nueva ventana. Necesitamos esperar unos segundos, pero solo necesita presionar en el club social aquí. Y luego debe presionar en la cuenta del club social. Y luego la vinculación de cuentas. Y luego, como puede ver aquí, debemos esperar unos segundos nuevamente, pero aquí básicamente puede escribir a soporte. Y aquí solo escribe desvincular cuenta de Steam. Y en la descripción de lo que debe hacer aquí, acabo de encontrar un artículo que dice, como puede ver aquí, envía una solicitud de soporte para desconectar su cuenta de Steam de su cuenta del social club con la siguiente información. Por lo tanto, debe poner en esta descripción el apodo de la cuenta del social club que desea desvincular. La ID de Steam, 64 para la cuenta de Steam que desea desvincular. Y aquí, básicamente, estos son los enlaces útiles donde puede encontrar su ID de Steam y lo que sea. Y también debe colocar una captura de pantalla que muestre que su perfil inició sesión en Steam con su nombre de Steam, claramente visible en la pantalla de la cuenta que desea desvincular. Muy bien, proporcione esta información aquí. Envíe la solicitud y también coloque las capturas de pantalla de su cuenta que básicamente posee esa cuenta en particular y simplemente envíe un ticket. Y como puedes ver aquí te responderán en 24 horas. Muy bien, espero que esto ayude y eso es más o menos lo que quería mostrarles. Entonces, si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.